Hola lindas, bienvenidas a este su canal de moda. Hoy chicas les voy a compartir una ropa casual y cómoda para lucir siempre bien en este otoño invierno. Una ropa casual y cómoda generalmente chicas se caracteriza por su estilo relajado y práctico. Las mujeres que optan por la ropa casual y cómoda tienen a elegir prendas simples y sin excesivos detalles o adornos. Prefieren un estilo más tranquilo, relajado y sin complicaciones. Como sabemos lindas, la comodidad es una prioridad. Así que busca prendas que te permitan moverse con facilidad y sentirte relajada durante todo el día. Los materiales tienen que ser suaves y con corto. Por ejemplo el algodón, el denim, la lana o bien tejidos elásticos que no irriten la piel y permitan la transpiración. El calzado lindas es prioridad en una ropa casual y cómoda. Puedes optar por zapatos planos o bien unas zapatillas deportivas que te permitan caminar sin problema. O si hay mucho frío, pueden usar unas botas o bien unos botines. También puede ser una elección popular en este otoño-invierno. Otro punto también chicas, que las mujeres que eligen una ropa casual y cómoda tienden a buscar prendas versátiles que pueden adaptar fácilmente para diferentes situaciones. Ya sea para el trabajo, una salida informal o simplemente estar en casa. También encontramos el estilo personal. A pesar de la simplicidad y comodidad chicas, cada mujer tiene su propio estilo personal. Por lo que pueden añadir toques personales a su atende. Como bien una bufanda con un estampado llamativo o también una chaqueta para darle un toque de estilo a su outfit casual. En resumen lindas, una mujer que opta por la ropa casual y cómoda, se caracteriza por su enfoque en la simplicidad, la comodidad y la practicidad en su elección de prenda. Aunque su estilo pueda ser relajado, esto no significa que carezca de estilo o personalidad. Simplemente chicas, valora la comodidad y la funcionalidad en su vestimenta diaria. Si te gustan estas clases de videos y si aún no te has suscrito, te invito a que te suscribas para que no te pierdas ningún video y estés al día con todos los outfits. Gracias lindas por su atención y recuerden que cada una de ustedes es una musa de estilo personal y compartamos nuestra pasión por el amor. Hasta pronto.